Dímelo, dímelo, dímelo TV Por aquí es mi web, mi gente reventando las redes El tema, Titi me preguntó de Bad Bunny Se fue, mirad Bad Bunny una vez más Bad Bunny ahora mismo es una mega estrella No se sabe lo que es Bad Bunny ahora mismo Una estrella, un astro, un lo que sea Lo que sea que Bad Bunny, mi gente Que el momento que le dé la gana Lo que esté pasando en el mundo Esto se revienta, mi gente Así que, sin duda, Titi me preguntó Una dominicana que juega bombón No, Bad Bunny lo que acaba de hacer aquí Cogió, ahora va a coger fragmentos de diferentes personas pegadas Ahora mismo de diferentes países Y lo va a meter en este tema Brutal este desbobo ahora mismo Es un desbobo, mi gente, ¿no? Es un desbobo para ustedes, ¿no? Ey, ey, es un desbobo para ti, ¿no? Yo quiero preguntarte algo ¿Ya tú te suscribiste? ¿Estás mirando el video pero no te cuesta nada? Dale a la campanita, mi gente, dale a la campana Mi gente, estoy rezando, rezando Que YouTube no nos cierre este video Porque el video está brutal ahora mismo Espero que por el derecho del doctor Bad Bunny, por favor Ahora cuando vayamos a subir este video, hermanos Déjanoslo subirlo Suscríbete Recuerden, mi gente, que andamos siempre con la mejora De toda Miami, de la Florida For You Design Todo el mundo para allá A reventarse, a emprenderse Todo el mundo, mi gente ¿Qué estás esperando? Mira, lo que quieras Lo que quieras hacerte For You te lo hace Vaya para allá todo el mundo For You Design La mejora de toda Miami No sé qué decirle No sé qué decirle B.I.P. Yo creo que cuando termine el video Esto ahora mismo Voy a llamar a la Jamehuba Y nos fuimos B.I.P. B.I.P. Ey Mami, ya no sentí Mami, ya me sentí Ey Disculpen, mi gente Ok Acuérdense siempre Si tienen algún problema Con su seguro Tenemos al mejor public A Jostor de toda la Florida A Bel Suárez El mejor public A Jostor de toda la Florida Mi gente Seguimos con este video Uuuh Lo que acaba de hacer Bad Bunny En este tema Videazo Acaba de hacer Ustedes saben que en el Dembow Por ejemplo Cuando está el Alpha Que es el Bueno, en estos momentos Entre el Alpha y Roche Son los máximos líderes Empiezan con el redón Y cierran con Si están haciendo una colaboración Cierran con el Dembow En este caso Bad Bunny empezó al revés Empezó con el Dembow Y así hace un cambio Contra Brutal El Bunny está pasado El Bunny está pasado 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 Ahora mismo La persona que se iba a casar Era una virgen Miren que clase De doble sentido Ha bajado una virgen Díame en los comentarios Ahora mismo Ahora mismo no sé Si esta es una nueva pareja Bad Bunny Que las sacó Bad Bunny tiene costumbre De cuando tiene una nueva relación Muchos videos Sacan a su nueva pareja Esto está Brutal Y bueno Si mi gente Déjenme en los comentarios ¿Qué le pareció? Titi me preguntó Bad Bunny Aquí en el canal De Dímelo TV Este tema está brutal 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 Y no podíamos dejarlo Esperamos una nuevamente Esperamos una nuevamente Esperamos una nuevamente Mi gente Acá hoy Esperamos sin duda Que este tema en YouTube Nos lo deje subir Así que mi gente Vamos a ir yo Cerrando Y Dímelo Dímelo Dímelo